El Baúl de los Recuerdos Para qué te sirve tu hermosura Para qué te sirve tu saber Si eres tú una mujer razonable Que jamás así yo te puedo querer Ciertamente aún así yo te amaba Por bonita y sencilla mujer Y aunque tanto llamé con amor sincero Y ni aún así me supiste comprender Ahora todos rigen de ti Por presumida en tu mala educación Sigues creyendo de la flor de la hermosura Que tarde o temprano tú serás la peor basura Sigues creyendo de la flor de la hermosura Que tarde o temprano tú serás la peor basura Ay amor Se llama envidia Y es hoy día así su estilo Envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Envidia Eso bien lo sé Envidia Porque tú me quieres Porque me prefieres Con lo complacer Envidia Me tienen envidia Con alma Con alma Vida Y corazón Me dicen Que si ya estoy loco Que por ti estoy loco Eso es lo que soy Me dicen Dicen que si ya estoy loco Porque te quiero Porque te quiero Te beso Y te cuido Pero eso a mi me importa poco Porque lo que quiero Lo tengo contigo Pero eso a mi me importa poco Porque lo que quiero Lo tengo contigo Y te perdono Te perdono Te perdono chiquitita No más porque te quiero Te perdono Pa' mi compa Iván Lozano ¡A la compa! ¡Salucita, salutita! Me has hecho tanto mal con tu traición Mas no debo culparte Allá en el cielo Dios decidirá si debo perdonarte Duele el corazón al comprender que tengo que olvidarte Quisiera que volvieras a nacer para volver Quisiera que volvieras a nacer para volver Quisiera que volvieras a nacer para salvarte Yo dejaré por ti para salvarte ¿Quieres otra? Ya nos vamos mi raza, muchísimas gracias por ahí a los novios Bendigazo Pompeyo Se llama Deudas del Amor Marchicocha Mora, saludito Vámonos Y un amor Y eso va para Mavira Cortés Pérez Allá, en la Unión Americana Amigo Pompeyo A la copa ¿Por qué tú eres así? Si el alma entera te di Tú te burlaste tranquilamente De mi pasión Si triunfa el bien sobre el mal Y la razón se impone al fin Sé, sé, sé que sufrirás Porque tú hiciste sufrir mi corazón Y es una deuda que tienes que pagar ¿Cómo se pagan las deudas del amor? Y no, no voy a llorar Porque la vida es la escuela del dolor Donde se aprende muy bien a soportar Las penas y una cruel desilusión Se llama Miente, mi amor De los éxitos Que ustedes hicieron Se llama Miente, mi amor Dice así, vámonos Miente, mi amor Y yo me voy a morir Y no me quiero ir Sin escuchar que me amas Yo sé mi dulce amor Que nunca pudo ser Más yo quiero escucharla Anda, mi dulce amor Miénteme, por favor Y dime esas palabras Lo que quisiera oír Que me dijeras que Te hago mucha falta Miente, mi amor Y yo sé que Si me juras Que me amas Es mentira Más yo quisiera Oírla mientras vivas Aunque mi muerte Ya no tengas que llorar Miente, mi amor Miente, mi amor Y yo sé que Si me juras Que me amas Es mentira Más yo quisiera Oírla mientras vivas Aunque mi muerte Ya no tengas que llorar Se llama Se llama Se llama Ingratitud Con placer de bendiciones Por ahí para toda la gente Que gusta de la música romántica Pero con Chuy Díaz Se llama Ingratitud Y dice así Que se va para el profesor Zavala Y su esposa Ea Antes de mirarme a los ojos Antes de anunciar tu partida No te olvides De todo lo que yo te di Aunque parece Que ahora piensas Tan solo en mí Y si vas A cruzar Esa puerta Hazlo ya O la tengas abierta Ingratitud Me deja sin luz Con ese a los fríos en el alma Sin misericordia Tú te marchas Te llevas la paz y el consuelo Destruyes mi rincón en el cielo Ingratitud 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 Llorando Culpando al destino Porque te cruzo en mi camino Ingratitud Ingratitud Buscando, añorando esa calma Y esto a Dios Me arranca del alma Mi amigo Pompeyo Gracias mi amigazo Pompeyo Por la invitación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video